Hola señoras y señores, bienvenido a Gringolandia English, mi nombre es Mr. Chris y hoy vamos a hablar de la frasal verba TAKE AFTER TAKE AFTER, ok? So, TAKE AFTER means como parecerse a alguien en tu familia que nació antes que tú, que tienes una disposición parecida que tú tomas de esa persona y eres como ellos For example, you take after your father, que tú te comportas, te pareces como tu papá Alright? For example, your son doesn't take after you Que tu hijo no se comporta como tú, no se parece a ti Alright? So eso es TAKE AFTER TAKE, quiere decir TOMAR, AFTER, DESPUES, pero ya sabes que quiere decir So, thank you very much, bye!